Cayendo, ¿qué pasó? Un regón. Estefano, aquí está. Estefano, ¡qué gol! ¡Qué gol, Estefano! ¡Gol! ¡Gol de Virafuaco! ¡Gol con sabor a mermelada! ¡Uno por cero, sí señor! ¡En la última del partido! ¡Fano, Estefano, Carlos, Rodríguez! Como quieran decirle, Estefano marcó el uno por cero, ya picó la trucha. Pensé que me iba a ir a Toluca de regreso, sin gol y aquí está, Estefano Rodríguez, ¡qué golazo! ¡Juega conmigo Paco Méndez! De crack, de crack lo que hace Carlos Estefano Rodríguez, viejo conocido de esta pantalla, hace un drible perfecto y con pierna zurda entiende perfectamente que poniéndole al poste y al contrario del portero no va a llegar. ¡Calladitos! ¡Calladitos todos, señores! Carlos Estefano Rodríguez, para que le gole la victoria para el Irapuano.